El Hotel Diamantina ofrece alojamientos sencillos en la avenida Brigadeiro Luis Antonio, que se encuentra a 850 metros de la avenida Paulista y la estación de Metro Brigadeiro. Cuenta con una recepción 24 horas y conexión wifi gratuita. Las sencillas habitaciones del Hotel Diamantina disponen de televisión de pantalla plana, ventilador y baño privado con ducha de agua caliente. Todos los días se sirve el desayuno en las habitaciones. El establecimiento está a 3,5 kilómetros del Museo Masp, a 12 kilómetros del aeropuerto de Congonas, a 10 minutos en coche de la calle 25 de Marzo, a 26 kilómetros del Estadio Arena Corintios y a menos de 850 metros de los hospitales Perola-Brington, Brigadeiro y Beneficencia Portuguesa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.